llegamos al último mensaje de esta serie de seis sobre la pasión del señor titulado el amor es el lenguaje universal recibido el 26 de febrero de 2018 dice jesús como le habla mi pasión a las personas de todas las edades en todos los tiempos las personas pueden confundirse con los acontecimientos de su tiempo las personas pueden distraerse con los acontecimientos de su tiempo la gente sin embargo reconoce el amor el amor es un lenguaje universal una comunicación constante de dios quien tu alrededor ama esa persona me representa en que cuando vean el amor sabrán que yo estoy cerca quien habla de amor quien ofrece acciones comunican amor quien defiende el amor y se mantiene al margen de la distracción la desesperación el amor a veces sólo el amor cambia los corazones incita al arrepentimiento y libera a la persona de la actitud defensiva suficiente para reconocer su culpa en relación con la falta de amor ves lo que te estoy diciendo no llevaremos a la gente al padre a través de otra cosa que no sea el amor y así mis amigos soy activo en mi obligación de amar esa es tu pregunta cada día que pasé en la tierra amé activamente tú también debes hacer debemos amar como una decisión con tal fuerza que el mundo cambie el amor cambia a las personas sabéis esto porque ya habéis cambiado por mi amor por vosotros concéntrate en ofrecer mi amor a los demás y vivirás una vida verdaderamente siguiéndome a mí eso de mi amor eso de mi amor eso de mí